Ya, a lo fucking musica Secreto, el famoso libertón Tú dices que tú tienes todo Pero tú no tienes nada SuJust checked Dame la compañía A usage point Hacemos que lo que es un paquetero Nosotros tenemos dinero y usted en los bolsillos tiene tu agujero No me venga con piquete mi hermanazo Que ustedes compran los tragos de vaso en vaso Entran a la disco con mucha maña Pero no tiene dinero pa' la champaña A mí me gusta la Moet, que se arroce